Música Recuerdo que siendo niño comprendí que la guitarra era un juguete más lindo que disfrutaba en mi infancia con ella crecía en mi sangre, mi pasión por la donada y fue herencia más noble que mi padre me dejara y siempre recuerdo que ella te adoró en el cantabal Donadita, Donadita, la de mis ojos Donadita, Donadita, la de mis ojos Donadita, Donadita, la de mis ojos para siempre prendida dentro de mi alma Y ahora si la llamo conmigo donde quiera que yo vaya desparramando como los tres puras sepa cuyana y siempre recuerdo a ella que mi padre me enseñara Donadita, Donadita, la de mis ojos Donadita, Donadita, la de mis ojos ¿Quién sería la tonada si no tuviera en congollo? Donadita, Donadita, la de mis ojos No tendría gusto a nada lo que tengo para darles Si lo que quiero brindarles no se lo doy con cariño Donadita, 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 la de mis ojos Donadita, 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 la de mis ojos Cuando yo muera No pido nada Nada más que una tonada Que bonita para...